Música Wow chaval, mira, tengo los pezones que arañan cristal Eh, ahí va eso Uy, esto sí que es Eurovisión, la del vestido ¿En serio van a hacer lo del vestido? Wow, muy bien, muy bien Hola, un 1% Que bien habla ¡Demporca! Adiós Que maravilla es, señora Muy buenas mis curiosos y curiosas Yo os he ido, San Murillo, gracias por verme De verdad, muchísimas gracias Y no quería, no quería Hombre, un poquito sí quería porque ya estoy un poco cansado Pero no quería, no quería Ha llegado ya la gala final de OT 2018 Una edición de OT 2018 Bastante movidita, bastante agitadita Y que para mí ha supuesto mucho en lo personal Y sobre todo mucho en lo profesional Así que, antes de empezar el vídeo, deciros que muchas gracias A todos los que estabais ahí Y a todos los que habéis llegado nuevos Y todos aquí en familia Parece mentira que toda esta experiencia para mí empezara Este verano con el casting al que fui Que fui a hacer la mamarracha, básicamente Hacer un vídeo para que veráis lo que era el casting Se acerca el momento yo cantando de qué Pero bueno, todo sea por un vídeo O sea, por vosotros, porque suscribáis Os divertáis Ole, vamos allá, Noemí Que estarás hasta el moño ya Sí, estás hasta el moño ya Bueno Empiezo a cantar, eh Ole Eres diferente Luego ya rápidamente Yo ya empezaba a intuir que esto iba a ser muy movidita Porque no iba a estar Mónica Naranjo Tampoco iban a estar los Javi Y yo como que me enfadé un poco Pero alguien me puede contar Qué cojones están haciendo O de verdad Qué cojones están haciendo Porque era como Dios, si un programa es perfecto Por qué lo tocáis Empezó OT Y si este OT se ha caracterizado por algo O se ha recordado por algo Muy a pesar de los concursantes O de la gente que lleva OT Es por las polémicas Ha habido polémicas casi cada semana O sea, la más brutal para mí Porque yo la viví de primera mano Fue la de Ciar Ciar Castro dice Adiós a OT 2018 Han prescindido de sus servicios Que os soltáis la noticia Pero ha habido de todos Lo de maricones Lo del novio de María Los papeles del jurado con prisa feno Que nena está haciendo Los saraos La última ha sido lo de Eurovisión Y también ha sido lo de La atención psicológica de los concursantes Yo estaba estos días reflexionando ¿Por qué tanta polémica? Yo creo que Que estos concursantes A pesar de ser muy buenos cantantes Ser todos muy guapos Y ser muy perfectos y tal El hecho de no De no conectar tanto con ellos Ha hecho que En lo musical Tampoco conectáramos Bajo mi humilde punto de vista Salvo contados casos Entonces La parte musical Ha ido perdiendo fuelle A favor del reality Y no es que el año pasado Fuera menos reality Al contrario Porque estábamos todos en ganchas Al 24 horas El año pasado Tenía esa base de reality Fundamental Pero se contrarrestaba Con la parte musical Que también nos llegaba Este año La parte musical Nos ha llegado menos a todos Bueno Esto es una teoría que yo tengo Una teoría que yo tengo Pero bueno Llegados a la final Hay cinco finalistas maravillosos Que no he dicho nada Que estoy aquí vestida de gala Que no he echado la chapa No he dicho nada Vamos a disfrutar de la última gala Venga Olvidemos toda la mierda Y vamos a disfrutarlo Como antaño Bueno 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 Esa lady gaga Este tema grupal Es ya Leopardo Creo que la mejor vestida Esta noche Para mí Para Sabela Me gusta mucho Ese vestido Mira la gente Se vuelve loca Con famous Bueno 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 El show Ay no me gusta el vestido Que le ha puesto Alba Ay madre la coreo Ay la madre la coreo Ay quien ganará Tengo el corazón dividido El corazón partido Bueno bueno Pa Pa La discoteca La discoteca Ella Bueno Vamos allá Ella modelo Madre mía Ya lo dijimos al principio De la edición Que esto va a ser Una edición de mujeres Guaya Bueno Bueno pues aquí empieza La gala final Ay quien ganará Nena Por cierto Estos días en mi Instagram Os voy a hablar De mi opinión Sobre Micalia Que la gente Que hable mucho Lo que quiera Yo voy a dar mi opinión Ella que se reencuentran Que se reencuentran Ay madre mía El padre de famous Como ganan famous Este coge el micro Y no lo suelta Famous Podríamos decir Es el talento innato Es ese flow Interior Que te transmite Que te llega Famous al principio Si que es verdad Que me gustaba Pero pasaba más desapercibido Pero en estas últimas semanas Ha sido como Pa Ha pegado un despegue Para mi Y de hecho En esta actuación En esta canción De Jennifer Hudson Os lo juro En dos ocasiones Los dos pases de micro Pelómetro Pelómetro absoluto En ese momento Se me partió el corazón Porque ya sabéis Que Alba Para mi ha sido Mi ganadora Desde el principio Y para mi Ella es la voz Más carismática De este año Claro Ahora yo os tengo ahí Como Famous Alba Alba Famous Y es como Que tío Si fuera por histórico Para mi debería ganar Alba Porque me ha dado más momentos He conectado más veces con ella Me ha dado la llorona Es la primera vez en mi vida Que me pasa Que estoy Que no sé a quién votar En un reality Que tengo ahí dos favoritos Y 50-50 Ay la Alba Reche A ver si la web No jode la Bueno yo estoy preparado allí Por si acaso Que bonito Que elegante Esa voz Única Maravillosa Quiero ver su cara Gracias Como debe estar el chico esta noche Alguna foto me he mandado El que la cola para verla estaba Vamos Ahí 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 Bueno 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 Alma de negra Alma de negra De esa voz Bueno Bueno Brava Brava Mira Este chorrazo ahí Qué maravilla Qué maravilla Alba Reche Ay madre mía Mi Alba Reche Qué maravilla Qué humilde Qué guapa Qué todo tienes Qué voz Qué pasará esta noche Qué pasará esta noche Por qué no me enfocan A los padres A la hermana Madre mía Famous Como lo haga Como en los pases de micro Va a llegar A todas las casas De España Aquí lo oigo raro No sé vosotros Madre mía Los ojos La mirada Mira Ya empieza Ya empieza el pelómetro Tú Wow Esa cosa De me vas a querer Por cojones Yo haré que te enamores Mira 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 Olé Madre mía La Hatshu No jodas te veas Bueno 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 Que me da Ahora ya Madre mía Los memes Con la cara Venga Venga Que se prepara Que se prepara Que se viene Que viene Que se viene Que se viene Gua chaval Mira Tengo los pezones Que vamos Que arañan cristales Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Si es por esta gala Ganaría él Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Espero que mi albarreche Sepa perdonarme Pero voy a votar a famous Y luego estaría Julia La quinta finalista Entró con un nivel De 10 Y que poco a poco En las semanas Para mí se iba diluyendo Salvo contados picos De actuaciones maravillosas La he visto que estaba Ahí como renqueando No sé Me ha parecido Que ha perdido fuelle Y no creo que tenga Muchas posibilidades De ganar Pero me parece Que tiene fuera un futuro Maravilloso Porque además Se dirige a un nicho de mercado Muy Pablo Alborán Muy Vanessa Martín Y compañía Y no sé Que todo puede pasar esta noche Que ya le dijo Manu Que esta canción No era para cantarla Una final Pero chica Imprime caracteres Ella es Lo que le gusta Porque lo disfrute Y lo está disfrutando Desde el minuto cero Se le nota que tiene la voz afectada No ha conseguido recuperar La voz con la voz con la que entró Y a mí esta chica Me ha hecho llorar En 90 minutos También es que estaba yo Un poco torcido Pero Justa, justa Con la vista Ole Ahí va eso Como dice mi amiga Julia Es que es puto Alborán Esta chica es puto Alborán Uy, se lo canta a sus compañeros Con el paseo de micro Se van a pegar una fiesta Esta noche Madre mía Oye No estarás 100% vocalmente Pero lo has hecho de puta madre Has disfrutado Algunos dirán que parece una actuación De una gala más No de una final Pero mira chica Ole tu papo Tenemos a Natalia Que podríamos decir Que es la perfección Ha elegido una canción Típica de ganadora Y Natalia pues eso Es perfecta en el escenario Maravillosa Creo que va a tener Un futuro brutal fuera Pero a mí en lo personal No me ha enganchado Como decía En muy pocas ocasiones Me ha emocionado Y yo creo que es una tía Que se ha guardado mucho Su personalidad en el concurso Y en parte el broncote Yo creo que va por ella Por Miki Y por más gente Por supuesto tiene Merecidísimo si gana Merecidísimo No hay ninguna duda Veremos a ver qué sucede Uy Uy Esto sí que es Eurovisión La del vestido ¿En serio van a hacer Lo del vestido? Esto es un guiño Esto ni aera Ya no me acuerdo Venga hasta luego Mari Carmen Es una canción de ganadora Pero un concurso No solo lo gana Quien mejor canta o baila Sino quien más te llega Y Lina Lenchatlleva Se llamaba Y la Yelo También lo hizo Creo que no le viene bien A ella Esto Copiar así una No le favorece Guau Muy bien Muy bien Nati Guay Justo guay Cantar ha cantado De puta madre Pero yo creo que lo del vestido No le ha venido nada bien Nos lleva mucho la atención De ella Y ella sencillita En el escenario Además que en la actuación Copiado De la Yelo De Eurovisión No tiene sentido Creo que no le ha favorecido nada Luego estaría Isabela Isabela sería la inesperada La que nadie se esperaba Está ahí la tía La que pensábamos Que se va a ir en las primeras galas Con dos ovarios Es verdad que para mí No tiene el carisma De sus otros tres compañeros Natalia, Alba y Famous Pero sí Hay que valorar Todo su esfuerzo Y su trabajo De hecho cuando la semana pasada Entró en la final Ni ella misma se lo creía Pero bueno A ver qué pasa Muchas encuestas dicen Que va a ganar la niña Veremos a ver Como Isabela se hace Como ganadora La que se puede liar Tía Pero se la ve tan autico Y tan bien Mira me tenéis El Twitter frito Con lo de Famous Si he votado He votado No pasa nada De hecho son las 12 Voy a votar a Alba Reche También esta canción Es una declaración de intenciones Tampoco es una canción Para ganar un reality Es decir Hola yo soy la Isabela Pues ya es patarrada Es que yo la veo cantando Esto tío Yo creo que Tanto Julia como ella Han dicho Mira Contra Famous Natalia y Alba No tenemos nada que hacer Vamos a cantar algo Que nos guste Que lo disfrutemos Y ya está Da igual Porque luego se van de fiesta Ella que ha superado Sus problemas vocales Madre mía Lo que ha sufrido Es que se crece En este estilo Es brutal A Isabeliña te quiero conocer Ojalá tenga la oportunidad De entrevistarte a ti Y a tus compis Que charla tan bonita Que charla tan buena Podríamos tener Porque es una de las chicas Que más nos ha hecho pensar Ahora están poniendo otra vez Las 5 actuaciones Y es como Madre mía Ya he votado A Famous Ahora he votado A Alba Reche Mi corazón dividido España dividida Bueno también está Natalia Perdón Perdón Que ya me está bichando Por Twitter Lo vuelvo a decir ahora Estos días en mi Instagram Hablaré de mi opinión Sobre Micalia Repito Mi opinión Parece que aquí hay gente Que interpreta lo que sale del coño Yo digo lo que digo No digo otras cosas Si no me seguís en Instagram Seguidme Porque si hago directo O si hago en stories Y así charlamos una poquita Vosotras y yo And you You gonna love me No sé si os pasa también Que ahora que están poniendo otra vez A los 5 finalistas Repitiendo sus actuaciones Me parece que lo han hecho incluso mejor Que cuando lo he visto en directo Es como Wow Como que de primeras No soy consciente ¿Estáis votando? Venga coño A votar Nenas Nenas Llegó el momento De que de los 5 finalistas 2 Voy a empezar Han repartido los porcentajes Sin nombre Wow ¿Hola? ¿Un 1%? Muy poquita diferencia ¿Un 1%? ¿A quién corresponde cada uno? 28, 27, 23 Bueno vamos a salir de dudas Mira como le mira a Julia A ver en plan Somos nosotros dos Ay madre mía El concursante El concursante O la concursante Que ha quedado en el quinto lugar De Operación Triunfo 2018 Con el 10% de los votos Es Julia Julia Madre mía Este momento eterno Julia Bueno Eso estaba cantado De lo poco que sabíamos Eso estaba cantado No te preocupes cariño Que el futuro tiene Vamos Eres la alboranita Uy el micrófono Nena Madre mía Eso no lo pone A ver La cuarta finalista Sí, sí La cuarta O el cuarto Hola Señor de la música Me gusta que le demos emoción Ahora sí Si en la gala final Le pasan cosas No es OT Quien es el cuarto Quien ocupa el cuarto lugar De Operación Triunfo 2018 Con ese 12% De los votos Esta persona es Mira Sabela Qué cara pone Sabela Entraba dentro de las quinielas Entraba dentro de las quinielas Pero oye Maravillosa Maravillosa Es que pensábamos Que se iba en las primeras ganas Y mira donde ha llegado De Brava Qué bien habla De Porca Ay mía Alba Reche Que era va a cantar Su primera canción Mira la mía Mira qué presencia tiene ella Bueno, bueno Ella Bueno Ella Sexy Cómo maneja los tiempos Verdad Y el lenguaje corporal Ahora Ahora mismo tengo el corazón Dividido Y no voy a votar a ninguno Porque me dolería en el alma Pero que gane el que sea De los dos La famous Cómo ha crecido En la primera gala Se me ahogaba Y ahora mira Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bienvenido a la iglesia Hermanas Mira cómo la dienfrota Maravilla Maravilla Go 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 Ay la Nati Venga la Nati Madre mía Bueno, 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 bueno No tiene nada que ver Y eso que era buena Ya la Galacero Mira, mira cómo Mira, Virginia ¿Qué pasa la señora? ¿Qué pasa? Bueno, ¿ya más allá para cuándo? Mi mamá allá de España Alguien que ya brillaba con luz propia Total Nos enamoró Hola ¿Va a tocar la guitarra? Me muero Un nuevo lugar Donde hay cuatro paredes Os veo Mirad A través del cristal Es que hay gente que nace para esto, tío Y es Son animales Animales Caigo rendida Se cierra mi vía No doy para más Con los brazos arriba En plan despedida Los tíos Adiós Hija de puta Cómo has rato Me veo con ella Me veo con ella Qué pava Y es que hace con nosotros lo que quiere Llegó el momento, señora Quedan segundos para conocer Al ganador o ganadora de Operación Triunf En serio Un 1% otra vez Muy Pero que muy igualados Ese es 36-35% Eh, hola El concursante Hola concursante Que ha quedado Yo creo que Natalia Pero veremos a ver 29% de los votos Es Natalia Con la cara de algo Madre mía Madre mía España dividida ¿Famous o Alba? Bueno, no le hace falta ganar este concurso a Natalia Porque lo va a petar fuera No necesito nada más Realmente O sea, de verdad Yo estoy súper contenta y súper orgullosa Y de lo que yo he hecho Y de lo que todos han hecho Venga, voy a ello Pero ¿Por qué no lo dice Amaya, Roberto? El ganador o ganadora de OT 2018 Con el 36% de los votos Es ZENUS ¡Uh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, la cara de Alba! ¡Qué maravilla eres! ¡Ay, mira el padre! ¡Ay, me encanta la cara! ¡Qué buena gente eres, Alba, tía! A mí ganaron dos Por 1%, hombre ¡Mira la madre! ¡Hola, va! ¡Dosé al señor! ¡Ay, la madre de Isabela me representa! ¡Aplaudiéndoles! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesús Christ! ¡Ay, por favor! ¡Que bajen los padres o algo! ¡Ay, pobrecito que se ha quedado en shock! ¡Qué maravilla de persona eres, Alba! ¡Que muchísimas gracias! ¡Ah, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Eso, eso! ¡Que muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos tenido Tanto en esta gala como en las anteriores ¡Que no sabéis lo especial que nos habéis hecho sentir! ¡Wow! ¡A todos, cada uno de nosotros! ¡Y que muchísimas gracias por habernos hecho llegar a la gala! ¡Wow! ¡Brava! ¡Brava! ¡Feymoo, ¿qué pasa? ¡Madre mía, Feymoo, chica! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡La madre me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es, señora! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, por favor! ¡Madre mía, viva la gente natural y auténtica! ¡Hostia! ¡Madre mía, que despropósito también te diré de final, eh! ¡Melo mal que mañana no se paso de gala! ¡Porque si no, la horro que no se echaban! ¡Parece que se nos ha abierto el micro de la Marta! ¡Hasta siempre, AT2018! ¡Muchas gracias! ¡Qué curiosos por mi parte, nada más! Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí ¡Jo! Gracias a todos los que habéis llegado nuevos A los que ya estabais A los que me seguíais por mis reportajes A los que os habéis sumado por las reacciones Hemos vivido juntos esta etapa Para mí esta etapa era muy importante Y habéis estado ahí conmigo a tope O sea, de verdad, muchísimas gracias No me quiero poner a llorar, ¿por qué no? Y, jo, es que no puedo decir otra cosa Me alegro de que los mensajes que me mandabais De que os alegro a las mañanas Os alegro a las tardes, las noches Que si estáis un poco tristes en mis vídeos Os ayudan y, de verdad, que muchísimas gracias Y por más vídeos juntos Y, larga vida hotel Quizás es la edición más criticada Pero, pero la llevamos todos en el corazón Y, gracias, no sé, gracias a todos Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo típico Dadle a me gusta, suscribíos, compartidlo Seguidme en Instagram, estas cosas malas al seo Y gracias, de verdad ¡Hasta el vídeo que viene! ¡Ciao!